El detenido es el señor Domingo Santos García, alia Mueca, de 50 años, quien reside en la sección Las Pajas de esta ciudad de San Francisco. De acuerdo al reporte preliminar, Santos García, alia Mueca, fue apresado por nuestros agentes. Por el hecho de este, en hora de la noche de ayer, le cegó la vida a González Paulino de la Cruz, alia Bobo, de 52 años, quien residía en la dirección ya antes mencionada, quien falleció a consecuencia de presentar trauma contundente cráneo facial, golpe sexto que se le ocasionó el nombrado Santos García, alia Mueca, en ocasión que el obsiso se encontraba en el interior de dicha residencia y se presentara a su agresor provisto de un palo, donde este le manifestó que se saliera de su casa, que esa casa era de su propiedad, por lo que se originó una calorada discusión, donde el agresor le realizó varios golpes con el referido palo. Yo me embudré para el hospital, para el hospital me embudé, me embudé, me embudé para el hospital, me dio mucho, me dejó de mi casa, entonces me embudé para el hospital, me sacó de mi casa, de mi casa, a mí me dio mucho, y por el aromate. Yo lo quería hacer, lo comando, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, pues me abusaba mucho, ya lo mataste a palo, a palo mataste. A palo. Gracias por ver el video.